¿Cuándo vender el Bitcoin? Vamos a intentar dar una respuesta aquí, quédate. Hola a todos, mi nombre es Emilio Morles y estamos en Criptomaniacos. Esta vez vamos a ver esta entrevista que le hicieron aquí a este señor que se llama Mark Yusko. Y le preguntaron, ¿cuándo vender el Bitcoin? Él dice, nunca. Mark Yusko dice que BTC es como las acciones de Amazon. Bitcoin es algo que debes comprar y nunca ha sido el momento adecuado para venderlo, dijo el director de inversiones Mark Yusko a los principales medios de comunicación. Este señor trabaja con esto, con inversiones y pueden ver ese tipo de respuesta. Este también dice aquí, todos los indicadores de la red y el valor de la red están aumentando. El precio de cualquier activo fluctúa. Eso más que todo es para las personas que tienen miedo porque el Bitcoin sube o baja. Yo lo he explicado en algunos talleres en donde digo que el Bitcoin no es una burbuja, ya que las burbujas cuando revientan, caen y no vuelven a subir. El Bitcoin ha caído varias veces, ha vuelto a subir y casi siempre sube más del precio que en el que ha bajado. Este, si es que hacemos lo que dice él y guardamos nuestro Bitcoin y vemos que pasan 5 o 10 años y vemos la, a ver, nuestra cartera puede que hagamos como este gato con este tipo de reacción. Porque, este, es muy probable que el Bitcoin suba, pero cada quien toma sus decisiones. Además, quiero, este, darte esta buena noticia y es que McAfee creó un nuevo exchange descentralizado que va a funcionar desde el 7 de octubre. Y, pues, aquí no te van a pedir ningún tipo de información. No tiene límites para, para tradear. Y, pues, te cobran muy, muy poco las tarifas para sacar el dinero de ahí. Y funciona en el blockchain de Ethereum. Y, finalmente, pues, te muestro esta imagen que nos deja Melis en Twitter y muestra como con 5 dólares desde el 80 puedes comprar cada vez menos cosas. Aquí, una comida prácticamente completa. Después, solamente el jugo y después solamente una arranja en el 2022. Y, cosa contraria, que pasa con el Bitcoin, que primero podrías comprar una comida, luego un carro. Y, en el futuro, muy probable que una casa o varias casas. Sí, sube fuertemente el Bitcoin. Sí, bueno, eso es lo que te quería mostrar. Y, deja en los comentarios qué te pareció la respuesta de Mark Yusko. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.